El jurado ha otorgado por primera vez el premio de honor, ha sido para Lenchu Rubial, presidenta de la Fundación durante casi 14 años. Su hija, Eider Gardea Sabal, ha recogido el testigo. En esta octava edición han sido galardonados cinco personas y cuatro entidades. Todos han sido reconocidos por su aportación a la sociedad. Entre ellos, Intermonoxfam, la Sociedad Deportiva Ibar, el director de cine, Pablo Berguer, el expresidente de la Comisión Europea, Jacques Delors. En su discurso, el secretario general de los socialistas vascos, Pachi López, ha hecho hincapié en la necesidad de ofrecer respuestas a la situación actual. No vale con criticar a Rajoy y decir que sus recortes son malos. No, nos corresponde a nosotros ofrecer respuestas. Nos corresponde especialmente a los socialistas ofrecer un proyecto alternativo al que nos han impuesto. Y el Exlendacari ha reclamado valor para aplicarlo.